Buenos días, mi nombre es Elena María Alonso, residente de segundo año del Centro Radiológico Luis Méndez Colleo de San Miguel de Tucumán y voy a presentar el caso clínico de hoy. El caso clínico es una mujer de 68 años con cáncer de mama y metástasis ósea. Se encuentra bajo tratamiento oncológico con palvociclin, letrosol y denosumab. El palvocicline es un anti-CDK que inhibe el ciclo celular de las células tumorales. El letrosol es un tratamiento hormonal que disminuye la acción de los estrógenos y el denosumab es un bifofonato que disminuye la acción de los osteoclastos y aumenta la de osteoblastos, así disminuyendo el riesgo de fracturas patológicas. Esta paciente consulta por dolor en el maxilar inferior derecho y caída de piezas dentarias. En la imagen del costado es la lesión que la paciente presentaba en el momento de la consulta. La paciente se realizó una tomografía de macizo facial. Acá tenemos cortes axiales, coronales y un oblicuo que hicimos para poder evaluar bien la rama del maxilar. Lo que podemos evidenciar es una alteración en la morfología y en la densidad ósea del maxilar inferior. Y a esto se le asocia también trazos de fractura. Esta es una reconstrucción en 3D que nos permite demostrar también la alteración en la morfología. Y también se puede ver trazos de fractura en la rama del maxilar inferior derecho. Esta es una gama grafía que la paciente se realizó como control de su enfermedad de base. Pero aquí ya se puede evidenciar una captación en el maxilar inferior. Los diagnósticos diferenciales que nosotros nos planteamos fue de metástasis ósea, osteomielitis, osteonecrosis medicamentosa y fractura patológica. El diagnóstico definitivo fue osteonecrosis medicamentosa. La osteonecrosis es la muerte de tejido óseo por compromiso del flujo sanguíneo óseo. Según el origen será denominada osteonecrosis medicamentosa o osteoradionecrosis si la causa fue por radioterapia. Alrededor del 20% de los pacientes que realizan quimioterapia terminan desarrollando una osteonecrosis. Sus causas pueden ser extracciones dentarias, traumatismos, el uso de bifofonato y denosumab, que fue el caso de nuestra paciente, el uso de corticoides o consumo de sustancias. Se cree que el daño microvascular da como resultado una alteración del suministro de sangre al hueso. Esto limita la capacidad de los tejidos para reparar el desgaste normal. Termina generando una destrucción cortical mal definida que da como resultado un patrón mixto esclerótico lítico. Por lo general para esto se requieren grandes dosis de radiación o de dosis de medicamentos para que se produzca la osteonecrosis. El maxilar inferior es muy susceptible a los efectos tóxicos directos e indirectos de la quimioterapia oncológica y de la radiación. Otros sitios también que se ven afectados es la caja torácica, la columna vertebral y la pelvis ósea. Clínicamente puede ser asintomático, pero también se puede manifestar con dolor, disminución o pérdida completa de la sensibilidad, fístula intra y extraoral, infecciones y supuración. Y se puede asociar con fracturas patológicas. El tratamiento va a consistir en un desbridamiento de la lesión, el uso de antibióticos y enjuagas bucales. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.